Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Importante victoria de millonarios como visitante frente independiente Medellín 2-0 por la semifinal de la Copa Betplay partido de ida. En los últimos 15 juegos, millonarios solamente le ve ganar una de esas al Medellín en condición de visitante. Hoy lo volvió a hacer y lo hizo con autoridad. Y vamos a analizar lo que fue el partido con OneFootball. Es la aplicación para futboleros. En OneFootball ustedes tienen todas las noticias del mundo del fútbol al instante con comentarios, con opiniones, directamente desde la fuente partidos en vivo. OneFootball es el patrocinador de la Serie A, el campeonato italiano para toda Latinoamérica. Y en OneFootball pueden seguir al instante, minuto a minuto, las transacciones del mercado en esta recta final en el fútbol de Europa y en el fútbol internacional. OneFootball, aquí les dejo el link de descarga. Gran primer tiempo de millonarios. Empezó bien independiente Medellín, con velocidad, llegando a los seis minutos, generó una oportunidad de gol que tapó el arquero Montero. Pero a partir de allí, millonarios se hizo a la pelota presionando arriba, con buen manejo en la mitad, seguro en zona defensiva y no permitiendo que se arrimara con posibilidades el equipo local. Que hizo una variante táctica muy importante. Se le pedía al técnico David González. Él venía jugando con un solo volante de marca y esta vez puso dos volantes de marca. Arregui con Daniel Torres. Solidificó el medio. Vladimir por un costado, tratando de salir y retroceder también. Y Marrugo como enganche, dejando a Pons como centro delantero. Millonarios utilizó todo el equipo titular con el regreso de Larry Vásquez. Y esta vez, el jugador Ricaurte, que lo venía haciendo bien como volante de primera línea por la calidad que tiene, pero que no le daba seguridad a Independiente Medellín, fue al banco y entró en el periodo complementario. Y aunque el Medellín tuvo dos de marca, fue superado de principio a fin en los primeros 45 minutos por millonarios. Salvo la jugada del minuto seis, a los 17 se presentó el primer gol del partido. Una gran jugada colectiva, arrancando por izquierda, terminando por derecha, donde Andrés Gómez, que fue figura del equipo embajador, al lado del arquero Montero, que fue muy importante en el periodo complementario, metió un centro y el cabezazo de Daniel Ruiz. Entre los dos centrales llegaba también Larry Vásquez, que pudo haber cabeceado, y venció al arquero Mosquera para el 1 por 0. Millonarios seguía presionando, seguía jugando en territorio de Independiente Medellín, que no le hacía daño con la pelota ni en desplazamientos rápidos. Y sobre el final del partido, 45 más 3, una gran jugada de McAllister Silva, la pelota para Andrés Gómez, que llegaba desde atrás, había pedido una falta, McAllister, que creo que no existía, y el remate para el 2 por 0 de Millonarios. Superior, más que el Medellín, que no encontraba el camino, que no encontraba el fútbol, y que tampoco encontraba la idea del técnico David González. Sí lo empezó a hacer en el periodo complementario, cuando se hicieron los cambios, cuando Millonarios ya con el 2-0 se repliega un poco en actitud defensiva, y el Medellín llega con muchas más posibilidades. Dominó todo el segundo tiempo, y tuvo las oportunidades, varias. A los 54 a Regui, a los 55 una pelota que le tapa a Montero, a Gómez en mano a mano, con el pie, una acción totalmente espectacular. Luego hay un tiro libre en favor de Independiente Medellín, que saca a Montero. Jader Valencia tuvo una posibilidad para Millonarios al minuto 92, que sacó el arquero Mosquera, y después Julian Gómez, el lateral, que fue hombre importante hoy, del poderoso de la montaña, tuvo una oportunidad también ante un centro desde la derecha. Tuvo varias Independiente Medellín, porque fue más que Millonarios en el periodo complementario. Millonarios seguía presionando, pero armó prácticamente la doble línea de cuatro, retrasando las puntas a Gómez y a Daniel Ruiz. Luego Daniel fue sustituido, también Macalicer por Cataño, que le dio un poco de manejo y de tenencia de la pelota en el medio, y aunque el Medellín insistió, el Medellín jugó bien en el segundo tiempo, tuvo posibilidades, se arrimó. Este Medellín ahí encontró lo que quiere el técnico David González, que es un equipo seguro en defensa, que salga con balón dominado desde el fondo, que tenga manejo y que pueda generar oportunidades de gol. Pero hay que definirlas. Si no se meten, es muy difícil. Y el Medellín hoy no las definió, aunque las tuvo en el periodo complementario. Fue muy importante Montero, la defensa de Millonarios se comportó a cabalidad y al final los dos goles del primer tiempo fueron suficientes para ganar un partido muy importante en el juego de ida y esperar en Bogotá a Independiente Medellín para resolver el finalista de la Copa Bet Play en el fútbol colombiano. Partido interesante, partido intenso, primer tiempo para Millonarios, segundo para el Medellín, pero una pequeña diferencia. El dominio de Millonarios en los primeros 45 minutos lo remató con goles. El dominio del Medellín en el periodo complementario no los pudo rematar, se encontró a Montero sacando tres pelotas de gol muy importantes en el arco de Millonarios y terminó perdiendo el partido. La serie no está cerrada, está abierta, pero la ventaja de Millonarios es evidente en la ciudad de Europa porque sigue demostrando que es el equipo que mejor juega, que mejor fútbol hace en el fútbol colombiano. A todos gracias por la compañía, nos seguimos viendo, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Pásenla bien y felicidades para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!